Bien, mis amigos, muchas gracias por mantener la sintonía. Señores, en el día de ayer, pues, estuvimos dando una vuelta por el Distrito Municipal La Victoria y allí, pues, de manera casual, porque no sabía que me iba a encontrar con él, que me encontré con el gringo, no de la bachata, sino el director de la Junta de Distrito. ¿Usted andaba haciendo activismo político por ahí, andabaste haciendo? Bueno, andaba... ¿O comunitario? No, yo tengo, yo tengo, esa es una de mis segundas patrias chicas, La Victoria. Y, pues, nos encontramos con el gringo supervisando una importante obra. Ahora, es un remozamiento, pero parecería que él la va a construir de nuevo, porque lo que me indicó es que va a ser un remozamiento que va a asentar un antes y un después en esa zona de Hacienda Estrella. Vamos a escuchar primero las explicaciones que da el gringo a unos jóvenes deportistas de qué es lo que va a realizar allí y luego, pues, entonces nosotros vamos a hacer... Pero el gringo se confunde con el pueblo. Mira cómo anda el gringo, sin poses, sin chaqueta, sin seguridad, seguridad y sin nada. No, porque, ¿qué seguridad? Tú no le ves el cuerpo a ese hombre, a ese hombre negociador. ¿Cuál seguridad va a tener el gringo? Ah, pero, espérate. Ah, pero está agarrando las palmas y eso ahí. No, porque ha encontrado ahí un abandono total de este complejo cultural de esta zona, ¿no? Vamos a escuchar un corte, ¿verdad? El corte no es para la prensa, sino fue grabado con una conversación que tenía con los jóvenes deportistas de esa zona de Hacienda Estrella. Adelante, señor director. El remozamiento de esta cancha, en verdad, queremos hacer la cosa bien. Yo le dije a ellos, me dien tiempo, le doy la gracia primero a Dios y después a ellos que me dien tiempo para hacer la cosa bien. Ya le cambiamos lo que son las luces, ya le pusimos las luces nuevas, la estábamos remozando, le cambiamos, le echamos el asfalto, se las vamos a pintar, se las vamos a poner bien bonitas, para que ellos se sientan bien en su cancha jugando voleibol y baquebol y haciendo cualquier actividad que haya que hacer con cualquier iglesia cristiana, evangélica o católica, para que esto sirve de, nos sirve a nosotros de mucho al pueblo. También estamos remozando el club, como tú puedes ver que están trabajando, remozando el club y tenemos, y hago una buena introducción para pedirle a ellos que tengan que rescatar ese club, porque no hacemos nada con pintarlo, no hacemos nada con remozarlo, no hacemos nada con ponerlo bonito, si lo dejamos así como que no tiene dueño, sí tiene dueño, la canta sí tiene dueño, y el club sí tiene dueño, el club de todos nosotros. Yo también me acompañe a que recatemos, a que recatemos ese club. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras que le manifestaba el alcalde Sabiñón, el gringo, a estos jóvenes deportistas, y son jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, 16, que no portan una cédula, es decir, el hombre no anda en campaña, anda trabajando, y ustedes pueden observar también cómo está reconstruyendo las aceras y los contenes perimetrales, a donde está este club y esta cancha, hay un parque en la parte de atrás. El gringo está enfocado en resolver las problemáticas, en buscar soluciones. Así es, así es. En buscar soluciones que está el gringo. Él mismo mira cómo está, como un ciudadano común. Bueno, nuestras felicitaciones al gringo por este esfuerzo que hace para favorecer a los municipios de ese distrito municipal de La Victoria. Hacemos un llamado a los alcaldes que emulen esta acción del gringo, que por eso el gringo está como está, solito, solito para la reelección. Sí, 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 que a propósito, tú tienes esos números ahí. Claro, aquí está, pero hoy no le toca a lo del gringo. Miren, señores, en San Cristóbal, el aspirante alcalde por el municipio de San Cristóbal, Jorge H. Ramírez, en el mes de diciembre, y aquí hablábamos de una rifa por el Partido Revolucionario Moderno, Jorge H. Ramírez, que ha estado aquí con nosotros, este realizó una rifa de un carro Kia Picanto, y como eso no es hallante, es una realidad, ahí están las imágenes donde Jorge H. Ramírez está haciendo entrega del carro Kia Picanto a la ganadora, que es Wendy, del municipio de San Gregorio de Niguas. Ahí está H. haciendo entrega, no bulto, en la realidad. Miren el Kia Picanto, H. está haciendo entrega a Wendy, del municipio de San Gregorio de Niguas, la ganadora de este carro, cortesía de la rifa organizada por Jorge H. Ramírez, aspirante alcalde por el municipio de San Cristóbal, del Partido Revolucionario Moderno. Así es que ahí está H. haciendo entrega. No sé si hay un corte ahí Vamos a esperar Ahí está, felicitamos a Wendy Que se lleva su carro, nuevecito Kia Picanto Cortesía de Jorge H. Ramírez Aspirante, alcalde por el municipio de San Cristóbal ¿Y cómo están los números? Hoy vinimos a hablar de números aquí Pero no dice nada No, lo de San Cristóbal está pendiente Acuérdate que hablamos de una encuesta Ya iniciamos con eso Recuerda que iniciamos con esa encuesta Ya vamos a lo interno Cuando le toca al PRM en San Cristóbal Hablaremos de la encuesta a lo interno De los partidos políticos Bueno, esto es así Señores, tenemos Gracias señor director Tenemos imágenes ¿Verdad? Algunas fotografías Que nos han hecho llegar Nuestros amigos de la dirección general De embellecimientos Embellecimientos de De carreteras, avenidas Y circunvalaciones Vamos a ver si tenemos Un reconocimiento que le hace El Instituto Nacional De administración pública Lo tenemos por ahí Vamos a ver si es posible Ahí está la foto Donde se reconoce al licenciado Marco de León Director De la dirección general De embellecimientos De carreteras, avenidas Y circunvalaciones Y circunvalaciones del país Ahí está Este importante Reconocimiento Valga la redundancia Que le acredita Como un excelente Funcionario ¿Es una dependencia Del Ministerio de Obras Públicas? ¿Una dependencia? Es una dependencia Del Ministerio de No Del Ministerio de la Presidencia Del Ministerio de la Presidencia Así es Así es Pero este es uno De los funcionarios Que han estado siendo Bien valorados De los pocos funcionarios No, no, no Está siguiendo los pasos Está siguiendo los pasos Del Presidente de la República Que ese es el llamado Que siempre hacemos En todas las administraciones Siempre hay funcionarios Que trabajan El Presidente no coge corte Y otros que no trabajan Con los que no trabajan Así el Presidente Le da para abajo Y punto Para su casa Vi movimiento ahí En el que dejaron Gracias señor Director Gracias Hay designaciones nuevas Gracias Hay cambios De eso iba a hablar Y no quería contaminar El El Digamos La valoración De nosotros A este reconocimiento Claro que sí Porque Hay muchos Perremeístas Digustados Que se han dicho Que que ha hecho Fikiti Fikiti Junior Para Para asumir una posición Si él Esperate Llegó ayer Y el papá ¿De quién está hablando? No sé Fikiti Fikiti ¿Quién es? No sé Así que me pasan la nota Un ex alcalde Del Distrito Nacional Sí Me pasan la nota Entonces hay Decenas De dirigentes Capacitados Miembros de la Comisión Ejecutiva Roberto Ángel Salcedo Cuidado ¿Y quién es Roberto Ángel? Roberto Ángel Salcedo Miembro de la Dirección Ejecutiva Del PRM Cuidado con eso ¿Cómo? Sí Sí Pero 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 Y entonces ¿Por qué hay muchos PRMistas Que merecen estar ahí? Él le va a dar Ahora le va a dar Los fundadores ¿A quién? Ahora En esa dependencia Va a emplear muchos PRMistas Ahí Él Es decir que van a Atención Van a cancelar No A todos aquellos O van a abultar la nómina ¿Cuál de las dos? ¿Qué es lo que le dice este hombre Marco? O van a abultar la nómina No él no dice nada O van a cancelar a los que están Que siga Enoel Señores Señores ¿Cómo se llama? Están cuadrados Están cuadrados ¿Cómo se llama la institución A donde pusieron la dirección Prope Prope De programas especiales de la presidencia Atención Donde estaba Není Cabrera Espérate 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 Renunció Sí Lo mandaron a buscar del palacio Y le dijeron Renuncie Que para ahí va un popi Atención ¿Qué es este hombre con eso? Es que es lo que pasa Mucha atención Mis amigos Del partido Del glorioso partido Revolucionario moderno Cuidado A las bases Cuidado Del partido Cuidado Que están trabajando En la dirección De programas especiales De la presidencia ¿Cómo se llama el programa? A partir Tribuna democrática Oye la voz Robertico Salcedo A esa dirección Va a cancelar A todos los perremeístas Para llenarlo De los popis De los popis Que no hicieron nada Para que Luis Sabinader Llegue a la presidencia De la república Eso es un abuso Anuncio pagado Oye entonces Pero oye entonces ¿Y qué es lo que Te estás diciendo? Eso fue lo que Tú dijiste Hay creación ¿Qué es lo que va a ser Creación de los empleos? ¿Qué es lo que va a ser? Pero incluir a perremeístas Pero doctor Estamos en un nuevo año Atención contraloría Van a votar la nómina Ah pero ¿Y cómo es este hombre? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Decídense ¿A qué? Si van a cancelar Si van a votar la nómina ¿Qué es lo que van a hacer? El PRM está decidido Con la comisión Que se creó Sí El PRM Es que creó el PRM Es que van a politizar La institución La coalición más grande De partidos políticos Que va a haber en este país Sí En apoyo a una candidatura Sí Está trabajando Encabezada por quién Señores Encabezada por quién Andrés Bautista En esa comisión Este gobierno Va a colapsar Este gobierno Va a colapsar Bájale 99 Miren De 100 Señores Una Gran cantidad De instituciones Privadas Y sociales De la República Dominicana Han Emitido Una comunicación A la Cámara De Diputados Donde piden Solicitan Imploran Que se modifique La ley 139 97 Sobre La movilidad De los días Feriados En la República Dominicana El año 2023 Señores Será El año Que mayor Fines de semana Tiene Y por un lado Esto es bueno O sea Fines de semana Largo Por un lado Verdad Esto es bueno Pero Cuando usted Tiene que mover Una fecha patria Que Nuestros hijos Sus nietos Sus sobrinos Sus hermanitos Entienden Que una fecha X Es una fecha patria Por ejemplo Día de la independencia Del natalicio Del patricio Juan Pablo Duarte Entre otras Y que usted Vincule Ese niño A otra fecha Diferente A la que En realidad Se debe celebrar Eso es ilógico Eso No debe ser Eso Hay que cambiarlo Pero sobre todo Sobre todo Señores No tiene sentido De que Para poner un ejemplo Un 27 de febrero Sea día feriado O día de celebración Nacional De una fiesta Nacional Entonces Ese día Lo mueven Para el lunes De la semana Próxima Entonces usted Tiene el fin De semana Completo Largo Y cuatro días Después Usted está Celebrando la independencia En la república Dominicana Esto es para poner Un ejemplo De múltiples Fechas Que ya la gente La tiene La tiene vinculada La tiene en el corazón La tiene Para celebrar Las festividades Que aparezcan En el calendario Los niños Los niños Simón Esperan Sus regalos Y sus juguetes Que ya ellos No se comen eso De que los reyes Vienen en un camello Los niños se eviten Ellos de reyes Los niños saben demasiado Exacto Los niños Los niños Están pasados De sabiduría Los niños esperan Que el día Seis O el día cinco Entre el día cinco Y el día seis Es el día En que se le hacen Sus regalos Pero que ocurre Que en la república Dominicana Hay que esperar El día nueve Esperar que pase El fin de semana Para celebrarlo Un lunes Lejano A la fecha real Y yo creo Mis amigos Televidentes Y sobre todo Mis amigos En el congreso Nacional Que esto Hay que modificarlo Hay que procurar Que fechas importantes Se celebren El día Que caiga Entonces imagina Que creo Que en el día 21 de enero Este no se Este no se mueve Pero imagínate Verdad Que sigamos con esto Con estas incoherencias Y que el día 23 Que la gente Va igual Bueno Hay que ponderar Este comentario Que usted hace Pero Realmente hay días Que Si no son movidos Que hay un jueves Como este país Es tan Gozoso Que hay un jueves Y es difícil Que vayan un viernes A trabajar Eso es lo que se busca A veces En ese sentido Moverlo para el lunes Porque Un jueves Durán altas horas De la madrugada Se le hace difícil Cumplir con su trabajo Al día siguiente Y por eso Lo mueven a un lunes Pero las fechas patrias Y las religiosas No deben ser movidas Eso es así Deben ser solemnes Esas fechas Deben quedarse El día que caen realmente A propósito Del día 21 De enero Fecha en que se celebra En la República Dominicana Los devotos De la Virgen de la Alta Gracia Celebran Este día Pues Las festividades Alusivas A A esta Importante Fecha católica Si eso es así A ver si tú nos puedes Explicar Que fue lo que pasó Que Con la presencia Del presidente Abinader Llegó En un helicóptero Noel Y no permitieron Que los feligreses Entraran a la misa Y se quedaron Afuera Y decenas Y miles de personas No pudieron No pudieron Porque se hacen Varias misas Ese día Es así Noel Noel siempre va Noel atiende La realidad Se hacen varias misas Se lo voy a explicar Tú no fuiste Pero se hacen varias misas Entonces Perdón Entonces Noel Nos cuentan Que mucha gente Incluyendo Hasta 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 gente De alto nivel Social No pudieron Entrar a la iglesia Porque Encadenaron Militarmente La basílica Y cientos Y cientos De ciudadanos No pudieron Recibir la misa ¿Por qué? Porque los bancos Estaban Unos cuantos Vacíos Y los otros Ocupados Por los funcionarios Del gobierno Saber ¿Sabes cuál fue la realidad? Que la gente Quiere abrazar Su presidente La gente Quiere acercarse A él Un hombre Accesible Eso no fue Lo que vimos Por las redes sociales La gente quiere Abrazarlo Saludarlo Y por eso Hay gente Que prefieren Esperarlo Fuera Dentro Y el cúmulo De personas Mucha gente Que la gente Quedó ¿Dónde? Además de ser Devoto Por la Virgen De la Alta Gracia Es acercarse Al presidente Acercarle A presidente No, no Doctor Doctor Acercarse al presidente Para solicitarle cosas Y abrazar Ese es el pueblo Que estaba Un hombre cercano Al pueblo Eso es lo que pasa ¿Usted quiere que le explicara? Señores Oye Doctor Oye Mira Y el hombre No se apea De un helicóptero El hombre No se apea De un helicóptero Pero Que se presciende la república Y que maneja todo el combustible Y todo ¿Habrán premios soberanos? En este año 2023 ¿Habrán premios soberanos? Si Para que no siga atacando Con esto ¿Habrán premios soberanos? Para que Para que se ponga contento Se van a premiar Los artistas de la república dominicana Perdón Antes de que tú entres Con los premios soberanos Señores Miren No vayan a Higüey El día 21 Oye Oh pero venga De enero No vayan Este hombre es ateo Pero es que no lo dejan entrar Primo cuádrate Primo Porque el presidente va a buscar voto La basílica Y no lo dejan entrar Primo cuádrate Para que te lo lleve Primo Porque este hombre es ateo No pero para donde me va a llevar Pero como te dicen Que no vayan el 21 A la iglesia No queda una pausa Si claro No queda una pausa Primo llévate Este hombre es ateo Primo llévate Este hombre es ateo Llévatelo primo Primo llévate